Vale chicos, antes de hacer el saludo clásico y normal de la serie, quiero decir algunas cosas importantes antes de que se me olviden chicos, empezando porque por accidente me encontraba limpiando mi cerebro larval y liberando el espacio, pues porque no tengo mucho espacio en mi dispositivo y para grabar un capítulo tengo que pasar el video que grabo a mi PC. Para liberar espacio y liberarle también un poco más de espacio y para accidente he borrado el video que correspondía a este número 5 y me tocó volver a grabar todo, le comenté a Haps como fueron las cosas y pues me dijo que no había problema que reiniciara el juego y volver a grabar todo con los mismos pokémones y pues es lo que he hecho chicos, son los mismos, tal vez lo que cambió sea el sexo y la... La habilidad no más, pero el resto son los mismos pokémones, los he subido hasta nivel 23 y pues nada chicos, tuve que grabar todo nuevamente así que pues me siento un poco estresado por esa parte porque ya había hecho el gimnasio, lo había vencido, o sea fue un duro gimnasio, no recuerdo como lo vencí, pues ahora tengo que volverlo a hacer. Y pues nada muchachos, ya lo he hecho, hecho está, así que tenemos que volver a ya afrontar, vale aquí no podemos capturar nada ni seguir porque hasta aquí continúa la historia. Y esta perla está bugueada, así que tenemos dinero infinito, vale, ese objeto está bugueado. Y pues nada muchachos, dicho ya esto, espero no se haya perdido mi preparación en el Nudlock de Joven Adventures ya que es el mismo emulador. Con el mismo sistema de guarda básica, espero que no, no he revisado, pero espero que no. Bueno, pues nada, volvemos sobre nuestros pasos chicos, donde ya estuvimos y ver que pokémon me sale en esta ruta, vale, mientras la exploramos nuevamente, como les dije ya hice todo esto, pero por error elimine el video. Vale, primer pokémon de ruta que es nada más y menos que un Muna, vale, Muna me gusta porque, porque chicos, porque es cítico y me puede venir bien de cara el gimnasio, vale, tiene don natural, creo que se llama. No, don natural no, era sincronía al ataque que tiene este Muna, vale, creo que va a ser jodido, vale, capturado a la tercera pokebola. Y me viene bien por lo que les digo chicos, por lo que es cítico, así que contra este gimnasio me va a venir perfecto, vale. Así que momento, hat search, vale. Van a preguntar de dónde saqué este mote, que era lo siguiente que iba a comentarles. Uno de los miembros del LigaLog, chicos, vale, se ha ido de la noche a la mañana, nadie sabe por qué, solamente se fue. Y en reemplazo desde Uruguay llega este colega a colaborarnos con... Con el link, con la Liga, vale, muchachos, así que espero lo apoyen tanto como nos apoyan a los demás. Como saben, siempre dejaré el link de todos los participantes en mi descripción, así que chequense su... Su canal, apóyenlo, suscríbanse, es una gran persona y también un gran competidor, vale, muchachos. Dicho esto, vamos a... A curarnos, por si acaso, y vamos a continuar con la historia, vale. También vamos a ver a qué... Con qué estadísticas nos salió este... Muna y con qué ataques, vale. Tiene sincronía, tiene un gran ataque especial. Malas defensas... Normales, vale. Tiene riso de defensa, hipnosis, psicorrayo y alivio, vale. Me viene bien, chicos, así que... Voy a levelear un poco fuera de cámara y regreso enseguida. Vale, chicos, hemos vuelto. Ya le leveleaba a Muna hasta el nivel 23, chicos. Y pues nada, vamos a continuar con la historia. Ahora sí, vamos a entrar... De lleno al líder del gimnasio, chicos. Es lo que tenemos que hacer. Por eso es que explore todas las rutas posibles antes de... De entrar al líder, vale. ¿Por qué? Porque una vez terminemos el líder del gimnasio no podemos avanzar más hasta nueva orden. Y bueno, chicos, vamos a ver qué tal nos va en este gimnasio. No recuerdo cómo hice, la verdad, para vencerlo la primera vez. Pero espero esta vez, pues, me vaya igual de bien. Porque lo vencí... O sea, fue un duro líder. Pero lo vencí... No fácilmente, pero sí... Bien, por un bug que hay en el juego, ¿vale, chicos? Que si puedo mostrarlo nuevamente, lo mostraré, ¿vale? Si no, pues, F. Así que, pues nada, muchachos. Vamos a seguir entonces con la historia. Vamos a... Eso sí, ir a curarnos rápidamente. Y quiero aprovechar este tiempo, chicos, para agradecerle, no. O bueno, sí, agradecerle a Haps por su comprensión, por siempre apoyarme y por sus buenas palabras. La verdad fue que me sentí muy mal con muchas cosas que solo él sabe, ¿vale? Son cuestiones personales que no puedo decir. Y también felicitarlo por... Por su... Por su... Vale, disculpen. Por llegar a los 100 suscriptores, ¿vale? Mis grandes y más sinceras felicidades, compañero, por llegar. La verdad... Sé que era lógico, o sea, me lo esperaba que llegaras. Porque, pues, tiene gran contenido en su canal. Y tiene una forma de editar que la verdad me gusta mucho. Y yo espero algún día ser tan bueno como él, ¿vale? Y, pues, nada, muchachos. Dicho esto, también, pues, decirle que... Que esto es solo el comienzo. Que así como llegó a 100 va a seguir avanzando. Porque sé que tiene mucho más por dar. Tiene gran potencial. Es una gran persona. Un gran amigo. Y, pues, nada. Ahora sí, sin más preángulos, chicos. Sin más que decir. Vamos a seguir. Vale. Veamos. Es un Himmon. Ya esto es otra cosa. Es un Pokémon mucho más serio. Con foco energía, además. Pero veamos cuánto le quita el Mega Gotar de... De Atlas, chicos. Vale. Le quita... Más o menos buena vida. Vale. Patada de salto alta era. Me quita mucho. Pero tiene punto tóxico. Así que por el punto tóxico se envenena. Vale, perfecto. Vale. El veneno yo diría que lo va a matar. Exacto. El veneno lo mata. Gracias. Vale. Subimos a nivel 24. Himmon-chan. Seguimos luchando. Vamos a curarnos. O sea, le vamos a hacer otro Mega Gotar y que nos curemos. Vale. Es más rápido que nosotros. Puño-cometa no me quita bastante. Se envenena además por el punto tóxico. 1, 2, 3, 4 y 5 para. 5 golpes si me hace un crítico. En serio. Vale. Obligatoriamente voy a tener que cambiar entonces a... A... A Atlas, chicos. Vale. Porque no le he cagado a Agilidad. Vale. Uf. De la que me salve, muchachos. Vale. Mega Gotar. Y yo diría que va a morir. Perfecto. Muere. Vale, chicos. Me he salvado. Pensé que moría mi... Mi... Mi Atlas, chicos. Vale. Vamos a enviar a... A Haps, chicos. A que haga su trabajo. A que haga su trabajo. Que sería en este caso matar a ese Himmon-top. Que tiene intimidación. Así que... Lo dudo. Tornado. Somos más rápidos. Dime que le quitan más de la mitad de la vida. Pues no. Foco energía. Foco energía de nuevo. Eh, perdón. Pero nada. Vale. Vamos a ir a cura. No rápidamente, chicos. Para no perder el tiempo. E ir de lleno contra el líder del gimnasio. Que, pues, es lo que tenemos que hacer en el capítulo de hoy. Eh, no es más. Vale, chicos. Un momento. Vale, muchachos. Hemos vuelto. Eh... Y vamos a continuar. Eh... Estoy un poco estresado. La verdad. El corte fue por... Estaba hablando con mi mamá. Pero la verdad. No estoy llevando una buena relación en estos momentos con mi mamá, chicos. Y, pues, bueno. Me estresó un poco. Así que nada. Son cosas personales. No las voy a decir. Vamos a seguir con el video. Eh... Vale. Veamos. Machok. Al 22. Yo tengo a mi... Atlas al 24. Aquí tiene que le quitas más de la mitad de la vida, por favor. Me quitas más de la mitad de la vida. Perfecto. Patada baja. No debería quitarme bastante. Eh... Otro mega gotari. Yo creo que se muere este machok. Efectivamente. Vale. Tengo... ¿Dirán por qué miro tanto esto? Pues por la carga de mi celular. Vale. No quiero que se me apague. En plena grabación. Vale. Voy a quitarle desarrollo. Porque en el... Capítulo anterior no tenía desarrollo mi Atlas, chicos. Así que, pues, se lo quito y le pongo hoja mágica. Eh... Riolu. Vale. Vamos a seguir luchando. Eh... Empujón. Es más rápido que yo. Vale. Uno. Y se envenena por el punto tóxico. Dos. Tres. Bien. Perfecto. No le quita mucho. Y con el mega gotar, más el veneno, más el nivel. Yo creo que muere de un golpe. Y nos curamos toda la vida. Vale. Bien. Perfecto, chicos. Ahora. Eh... Brilom. Eh... Vamos a hacerle un paralizador. Vale. Mega puño es más rápido que nosotros. Dime que no me quitas mucho. Me quita bastante. Y no me fallas el paralizador. Vale. Gracias. Y ahora vamos a usar mega gotar. Y vale. Se da el bug que vi la primera vez que grabé, chicos. Y era que... Usaba un caramelo raro para curarse. Y mientras él se intente curar, pues no va a poder atacarnos, muchachos. Vale. Porque ya aquí me va a botar un error. Y ven que eso sí nos de pregunta significa que las personas que... Estaban desarrollando el juego, ¿vale? El hack. Cometieron un error en la programación. Y pues pasó esto, ¿vale? Muchachos. Que hicieron algo mal. Lo cual hace que, pues... Se repita una y otra vez el fallo, ¿vale? Hasta que, pues... Se... Se sane, ¿vale? O hasta que se le quita la paralisis. Lo cual no pasó. Lo cual hace que nosotros podamos... Seguir atacando sin ningún problema... A... A su Pokémon, ¿vale? Y su último Pokémon es un Hitmontop. ¿Vale? Bien, ahí está. Con intimidación. Vamos a enviar un paralizador. Vale, dime que... Vale, esto no debería de quitarme mucho. Ya que, pues... Me quita un huevo de vida. Pero se envenena. Lo cual es perfecto. O bueno, no es ni tan perfecto, muchachos. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh... Sé que va a ser algo... Jodidamente duro. Así que yo creo que voy a cambiar de Pokémon, chicos. Voy a enviar a... A Vena. Que creo que... Sus ataques son poco eficaces. Así es contra Vena. A Bocajarro. Vale, esto creo que... Dime que lo aguanto bien. Eh... Vamos a enviar un pin misil. Vale, necesita recargar. Pin misil. Bien. Pin misil. Pin misil. Pin misil. Bien. Está atacando bastante. Y ahora... Eh... El veneno le va a restar salud. Eh... Yo voy a seguir atacando con pin misil. Bien. Critical hit. Dejalo, por favor, en rojo. Eh... Doble patada. No me quita mucho porque soy bicho. Perfecto. 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 Eh... Ahora... Se resiente el veneno. Perfecto. Y voy a usar otro pin misil. Y esperando que el veneno en el siguiente turno lo mate, muchachos. Lo cual sería... Movimiento sísmico. No creo que... No. Por favor, dime que... Que lo aguantas, Vena. Lo aguanta, Vena. Y el veneno, dime que te mata. Lo mata. Perfecto, chicos. Ganamos sin perder ninguna vida. Lo cual me parecía... Perfecto. Vale. Eh... Gracias a Arceus todo salió bien. Y ganamos este combate sencillamente fácil, chicos. Sin... Sin más problemas, ¿vale? Así que... Sin más frangulos vamos a... Hacer esta parte un poco rápido, muchachos, ¿vale? Porque tengo que terminar el video lo más pronto posible. Tengo unos quehaceres que hacer. Y así que vamos a ir a curarnos, muchachos. Guardamos la partida. Y lo vamos dejando por acá. Yo creería que sí. ¿Cuánto llevamos de video? Vale. 14 minutos. Vamos a guardarlo por acá. Déjalo por acá, chicos. Guardamos la partida. Y decirles que... Pues... Hasta que haya nuevo límite de grabar. Vamos a volver a grabar. Se vendrá el shutdown. De la siguiente ronda, muchachos. Y pues nada. Dicho esto, espero les haya gustado. Like. Comenten. Compartan. Suscríbanse. Todo lo que quieran. Y pues nada, chicos. Nos vemos en un próximo video. Espero no haber perdido mi progresión en el Joven Adventures. Y pues nada, chicos. Dicho esto, feliz tarde, feliz noche, feliz día. Dios los bendiga a todos. Yo soy Sky. Adiós. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga.